Este día 4 de diciembre recordamos el nacimiento y vida de Gerard Philippe. Nació el 4 de diciembre de 1922. Falleció el 25 de noviembre de 1959. Gerard Philippe fue uno de los más famosos actores de cine y teatro de su época. Por su belleza física y condiciones histriónicas, fue llamado en Francia el príncipe de los actores, convirtiéndose en una figura de culto. Estudió teatro en Cannes y París. En el conservatorio recomendado por Jean Coutet, en 1939 debutó en teatro en Niza y en 1943 debutó con notable suceso en París, en Sodoma y Gomorra de Jean Gerard Philippe, consagrándose en 1945 como Calígula en la obra homónima de Albert Camus, pasando a formar parte del Teatro Nacional Popular de Jean Villar en 1951. Es una de las figuras puntuales del Festival de Avignon, donde actuó y dirigió obras de Shakespeare, Víctor Hugo, Cornell, Branch y en especial como Lorenz Asio de Alfred de Musette. Entre sus más recordados trabajos cinematográficos, El Idiota, en 1946 con Edwitt Fauler y Margarita Moreno. La Cartuja de Parma, El Diablo en el Cuerpo, en 1947. Fanfán La Tulipé, en 1952, que luego catapultó a la fama, con Gina Lalo Brígida. Monsieur Ripot, en 1954, con Germain Montero. Rojo y Negro, en 1954, con Daniel Dariux. Los Amantes de Montparnasse, con Anu Gaimé y Lily Palmer. En 1958, personificando a Matteo Modigliani, las grandes maniobras de René Clerc con Michel Morgan. Si Versalles contara, Les Laisón d'Agerus, en 1952, de Roger Batin con Jean Maurier y su último filme, La fiebre monté a el pau, de Luis Buñuel con María Félix.